La Bumbia Sabrosa de Néstor Sonda Te traigo a esta cuña para que tú bailes Mi vida dices tú que no puedes bailar ¿Y quién dijo que no te puedo yo enseñar? Moviendo tu cintura vas a disfrutar Con la cuña sabrosa tú vas a bailar Este rico meneo que te va a gustar ¿Y quién dijo que no? Báilelo que báilelo ¿Y quién dijo que no? Pero báilelo que báilelo ¿Y quién dijo que no? Báilelo que báilelo ¿Y quién dijo que no? Pero báilelo que báilelo La voz que enamora ¡Oye mi amor! ¡Vamos a bailar! Te traigo a esta cuña para que tú bailes Mi vida dices tú que no puedes bailar ¿Y quién dijo que no te puedo yo enseñar? Moviendo tu cintura vas a disfrutar Con la cuña sabrosa tú vas a bailar Este rico meneo que te va a gustar ¿Y quién dijo que no? Báilelo que báilelo que báilelo Y quién dijo que no Pero báilalo que báilalo El Bebé ¿Y quién dijo que no? Báilalo que báilalo ¿Y quién dijo que no? Pero báilalo que báilalo ¿Y quién dijo que no? Báilalo que báilalo ¿Y quién dijo que no? Pero báilalo que báilalo En la guitarra, el basal de Ege, a Diel Centro Quintana Con Ángeles, y sus cumbias sabrosas ¡Vamos a mi cumbia! ¡Vamos a mi cumbia! ¡Vamos a mi cumbia! ¡Vamos a mi cumbia! ¡La Día Sabrosa de Néstor Suntos! ¡Vamos a mi cumbia! ¡Vamos a mi cumbia!